Y si te gusta la pesca de pejerreyes, este es el momento. ¿Por qué? Porque a todas las lagunas que estás concurriendo, que se pesca muy bien, podés agregar la laguna de lobos. Escuchaste bien, esa laguna que hace solo 6 meses estaba casi seca, hoy está pasando por un momento fantástico. Allí estuvo nuestro amigo Javier Fernández, que nos trae esta excelente nota. Un agradecimiento muy grande a toda la gente del Club de Pesca Lobos, que nos facilitaron estas magníficas instalaciones y los muy buenos botes que tienen para que todos los pescadores puedan disfrutar de una jornada en esta maravillosa laguna. Estamos en la Laguna de Lobos, el día está a pedir, realmente está excelente, un viento justo, el día soleado. La pesca está muy buena, las brazoladas que estamos utilizando son de 30 centímetros, uno es solo número 1, número 2, porque hay mucho pescado que no da la medida. Las bollas son color verde-limón, mediana, no usar muy chiquititas, justamente por el tamaño del pejerrey que se salió. Ah, y mirá, justo ahí tenés un pique, mirá. Toda la mañana sí estuvimos, son las 10 y media, y desde que llegamos los piques son uno atrás del otro prácticamente. Vamos a ver si lo podemos concretar. Está como veníamos enciendo, realmente la pesca está muy, muy buena. Y seguimos con esta sucesión de pejerreyes, y mientras seguís disfrutando de la pesca en lobos, te quería comentar que el amigo Pascual Peleira estuvo pescando el día domingo con un guía muy reconocido de la zona de Salada Grande, como es Fabio Sayas. Obtuvo alrededor de 50 pejerreyes en la embarcación, con un promedio de 400 gramos. Estuvo pescando en los callejones de Urrutia, en 40 centímetros de profundidad y una constante. Me decía que algunos aficionados no habían pescado. Sabemos que es una laguna muy grande, hay que conocerla y tener una dosis de suerte. Y también te cuento que una laguna que aparentemente ha vuelto a rendir es Hinojo Grande, allí muy cerca de Trenquelauken. Nos llamó el guía Diego de la zona y nos pedía si podíamos hacer un viaje a ese lugar para mostrarnos la muy buena pesca que hay en este espejo. Así que un mes de septiembre con muchas lagunas funcionando a premio. Correrás a tu ventana, yo te rescataré. Atención, Impulsora Gastronómica le ofrece robustas cocinas totalmente en acero inoxidables, aptas para el uso gastronómico o doméstico, amplio horno con piso refractario, quemadores de fundición de hierro desmontable y bandeja antidesborde, con válvulas de seguridad y aprobadas por el Instituto de Gas Argentino. Tenemos un modelo para cada gusto o necesidad. Encontrará la mejor relación precio-calidad. Visite nuestro sitio web o llámenos directamente a fábrica de 8 a 17 horas al 4202-7606. Anotó 4202-7606. ¡Suscríbete al canal! consecuencia engordaste 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 y yo te lo digo por experiencia la ropa que caminas caminas y no la encontras por ningún lado que tu cuerpito o este cuerpito necesita no la encontramos donde la vamos a encontrar en el lugar que ahora yo te voy a mostrar acompañado y el lugar es indumentaria domi presta atención chombas y pantalones querés camisas que no hagan boquita venite a domi camisa con muchos bolsillos y aire acondicionado en la espalda toda la indumentaria para el cazador en risto armamento y también para las damas indumentarias domi teléfonos 011 602 5000 o www.domi.com.ar y para vos que sos mosquero te adelanto que el sábado 18 de septiembre en peña tucán comienzan una vez más los cursos de flycast tanto para principiantes como avanzados y también el señor darío pedemonte dictará un curso sobre atado de moscas y ya culminando el programa te quería decir que nos acaba de llamar nuestro amigo david dow y ya tiene una nota fantástica de esquina provincia de corrientes con muy buena cantidad y calidad de dorados te espero con todo este material la próxima semana como siempre aquí en pesca visión muchísimas gracias no 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 no